Con tan solo mirarlo todas las personas pensaban que este señor necesitaba ayuda médica, hasta algunos lo acusaron de loco, pero al enterarse lo que estaba haciendo con la otra mitad de su cuerpo, se quedaron totalmente impactados y se tragaron sus palabras. Este señor de la foto, o la parte que se logra ver, es conocido como Jimmy Fox, y se hizo famoso con tan solo esta imagen, puesto que se ha viralizado en las redes sociales. En estos momentos es toda una estrella de la noche a la mañana, pero te preguntarás por qué. Jimmy Fox es de profesión fontanero y vive en Texas, Estados Unidos, y la única responsable de que esta foto se hiciera viral es Andrea Adams. Esta señora informó como a este hombre, muy entregado a su trabajo, con la mitad de su cuerpo dentro del desagüe, intentaba reparar una cañería dañada que explotó en su hogar. Muchos pensaríamos que el riesgo tomado por este trabajador fue mucho más allá de sus responsabilidades, pero la verdad es que Jimmy logró controlar la fuga, ya que si no lo habría detenido, se hubiera inundado todo el vecindario. Esta foto ha sido compartida por varias personas en Estados Unidos, ocasionándoles admiración por la entrega y el profesionalismo que demostró Jimmy en su trabajo, resolviendo la emergencia a como diera lugar, puesto que si nadie se hubiera encargado de esto, muchos hogares se hubieran visto afectados. Esto nos deja un increíble mensaje. La única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Cuéntanos cuál es tu opinión acerca de este video. No dudes en comentar, compartir y dar un me gusta. Te invito a ver estos otros videos que están muy interesantes. No olvides suscribirse a este canal y a seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. ¡Gracias por ver el video!